muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos estamos en el palacio de futaba que quiere que despertamos su corazón y este interior que nos va a ayudar a pelear con los hackers de medjet que están desafiando a los drones fantasma vamos a continuar estamos en la guarida estamos en la sala secreta estoy de los nervios creo que podría haber una alarma activada en la habitación terciopelo la cuestión es que puedo viajar de aquí a aquí tranquilamente que creo que no tendría problema podemos volverlo yo diría que sí vamos a la habitación terciopelo hace que echas de menos tu prisión no sé que no es fácil no saber qué es esta es lo que nos vamos a ir qué es la ciudad se va a ir explicaciones las personas pues es una guillotina grupal esto es bastante lioso aún me sigo confundiendo o sea, mezclo todas estas y me dan este pero claro, nivel 80 veis, el Neko Shogun este es de nivel 30 mezclaría el Kodama la Sudama y el Hanzo y me da el Neko Shogun que se estaría bien dentro de esto Ángel del Infierno, Matador Arcángel y Descarabia Descarabia este sí ¿qué? ¿qué pasa? ah, estrella no puedo ¿por qué? ¿por qué no puedo usarlo? ¿por qué me será el símbolo ese? ¿el Tangli este sí? pero si este tampoco me dejaría pero este sí vamos a hacer un poco aumento de estado y cambio de habitación no entiendo se me escapa de mi entendimiento fusión normal de la Nusa es el que tengo de la Nusa es el que tengo el Nugami con la Gran Pixie ver este mejor no me deja aunque que no lo voy a usar que me dejen hacerlo que me dejen hacerlo que me dejen hacerlo y Sandman ¿vale? que lo hemos cogido aquí y me saldría la mía Emperatriz vale, habilidades conductor térmico aumenta la posibilidad de infligir que modula tras un relevo técnico aumenta el daño técnico con 25% que pierde daño y éxito a la hora de despedir estados salteados por ejemplo el agilado garula daño de viento medio a un enemigo daño de maldición leve a todos los enemigos tengo mudo voy a quedarme con Mako adelante que tenga bendición y maldición tenemos a la Emperatriz y la llamo de la venganza por lo visto tu nueva persona tiene más poder de lo normal hay una mirada está a punto de pasarse algo lo permites no me gusta no me gusta el cambio no me gusta ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, esto no lo había entendido, claro, fue el resultado. Sacrifico a mi persona por un objeto, por una carta. No va a ser complicado. Quiero volver. O sea, la hemos fastidiado. Hemos quedado... Hemos fastidiado a la gran pixi y estaba bien esa persona. Vamos al pasillo otra vez. Lo hemos cagado. Ahí he patinado, pero bien. Vale, vamos a seguir, chicos. Espera, chicos, espera. Espera, vamos a grabar lo de las personas estas. Son 10 minutos, pero no volvemos atrás. Lo que hacemos es seguimos adelante. Eh, este testazo está cerrado. Me pregunto si también habrá que usar la luz para abrir esta puerta. Es posible en cualquier caso sigamos adelante. No, porque vamos a grabar. ¿Qué? ¿Qué? Hay dos caminos. Uy, ahora no me acuerdo lo que hacía daño a estos. Este no. Mabufo. Me voy a todos los atendidos. Otro esquiva. No hemos coge. Era un momento para recuperar personas, recoger personas. Joder. Nos hemos desechado unas cuantas. Oh, este es fuerte. Otro esquiva. No. No. Por eso. ¿Toma el sallow? O! ¿Por qué? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos esta ¿Y aquí dónde vamos entonces? Uff Cuánta cosa, ¿no? Uff O sea, por aquí no vamos a pasar No sabemos hasta que lo intentemos Tengo curiosidad por saber qué hace Ah, mira Una de esas cosas que dejan pasar la luz Parece que podemos seguir Vamos a ver qué hay detrás de la puerta Ah, aquí no es Yo me estoy perdiendo La verdad es que estoy muy perdido Parece que podemos avanzar Esa otra estatua de Anubis También tiene una inscripción Pone una maldición que era Sobre aquellos que intenten robar esta gema Otra vez es lo mismo Pero esta estatua no tiene que sostener ninguna gema ¿Qué significa todo esto? Yo creo que alguien vino antes y nosotros se la llevó En fin, hay que buscar alguna que podamos colocar A lo mejor hay una por aquí Vamos a echar un vistazo Bueno, la cuestión es que solo es una Esta es la habitación que nos ha quedado La verdad es que parece raro que esto es Eso es lo que hubiera vacío Que no escape ¿Por qué esto va a hacerle raro? ¡Ay! Me voy a escapar Porque no le he hecho exilio al principio Y es lo que más le quita Todo esto va a hacerle raro Y es lo que más le ha hecho ¡El pero sí que me cerrará, que aquí no voy a dar nada habitación vacía ahí está, entonces tantos caminos solo nos llevan aquí yo he visto este atrap antes, tenía que ver con la maldición entonces también está relacionado con la gema y entonces se dice que por aquí no podemos pasar algo se me escapa algo se me escapa ya no, ya está apretado ya no, ya está apretado ya no, ya está apretado ya está apretado ya está apretado la escalera a 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 Muy bien, el golpe que le han dado a Makoto, lo demás es perfecto. Me he dejado nada, con la gema esa de la flora de novistia está por aquí, el orbe. Ya llevo un cofre, mira aquí está, esta estatua tiene una gema, nos la llevamos, ¿no? Espera, aquí hay una inscripción, una medición, se quedan sobre ahí, aquellos que intenten robar esta gema. Aquí también, ya llevo lo mismo la otra estatua de Anubis, no hemos tomado en serio algo así, ¿verdad? Venga, cógela. No nos dicen que era sobre nosotros, pero... Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa. Ese camino no tiene salida. Entonces le devolvemos la gema a este, para poner en su sitio. Vale. Vale. Vale, sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora venimos por aquí, y hacemos esto. Ahora nos van a disparar aquí al Roncofer seguramente. A ver, un podoncito. Oh, oh. Curioso. Pues entonces sí que me lleva la gema Ven para aquí Dámelo Que sí, que sí Ya se vamos a colocar al de antes Eh, se acorde el camino O para ti Pateando rápido Es de tal que no me pillen Me ha pillado ese Descarado ¿Me escondo? Viene No puedo esconderme Ay, es débil El reloj está en rojo, ¿por qué? Yo creo que tiene la vida mal baja La verdad la vuelta a subir el nivel de rastreo del palacio no es buena señal porque me acabo de la hostia tío porque me aparecen más personas el ambiente ha cambiado de modo imperceptible y tenemos roto la maldición para empezar aquí no hay nada de ninguna gema no es justo que nos olviden colocar una vale esta no era para ese estado los otros parece que la olla esta sonaba como algo destructor pues vale, vamos a ver si ha pasado algo no se si tengo que coger la gema oh, aquí se puede subir, ¿no? esto es oraco tengo 24 lanzuas esa belleza tiene el tamaño perfecto, ahora es mía, aquí conste adelante hay una amenaza toda, me voy a llamar yo aquí hay algo arriba, ¿no? si, hay una de estas, una calavera de esas el ruido que viene a Futaban no tenemos que darle el aviso porque Futaban sabe que vamos a despertar el corazón es decir, a Futaban si la encontramos hay una especie de panel de control, lo adqueteamos un poco, a ver qué pasa claro esto es una especie de cuadro, que raro, el diseño no parece tener sentido algún tipo de puzzle, Joker, puedes cambiar la imagen esta de aquí esta de aquí esta de aquí está al revés bien, allá vamos ¿qué es la imagen? parece que esta persona lo está leyendo a una niña que llora las emociones del artista normalmente se cruzman en el arte que crea o se tiene un corazón que al ver mucho dolor o sea, el padre Futaban entonces tiene que ver ¿Dónde estoy? ¿Va, y esta habitación segura? Un piso más Vamos a abrir toda la segunda puerta Pero eso ha sido acrecentado el misterio Nos estamos acercando al tesoro, no cabe duda Venga, en marcha Bueno, aquí la habitación segura No tenga que ser la misma Llega, vamos chicos Arriba Vale, esto es otra habitación segura Que chiste, ¿no? Ya puedo hacer viaje rápido, ¿vale? Me vale porque puedo hacer viaje rápido Pero acabamos de grabar, así que no vamos a hacerlo Y la de enfrente, pues será otra de lo del foco Vale, se ha pasado la... ¡Hostia! Lo digo, lo digo y me pasa Me va a pasar la amenaza Es un Andras, ¿eh? No, 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 no ¿Veis a un oír? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No ocurre nada! ¡Qué raro! ¡Estara roto! ¡Una habitación rojo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ¿y es así! ¡No! ¡No! No lo he visto, no lo he visto. ¡Yoshe! No se me ha visto. No creo que voy a abrirse. Será algún tipo de parte especial. Pero la de salida debajo, ¿no? No es puerta de salida. Aquí también hay un bloque de piedra. Pero no hay nada que regirle escrito en la superficie. A mi me parece bastante inútil. ¿Qué quieres hacer, Joker? Ese al número no es lo mejor. Los artefactos que controlan los murales parecen reaccionar de forma de similar. Ha aparecido algo. Pone 01010. Quizás sea una pista de algún tipo. En cualquier caso debemos buscar. Por fin se ha cambiado algo. 01010 a 01010. Así que el vínculo de esta cosa es un bloque de piedra. Es lo que trae la mercía. Un artilugio impresionante. Pobre una acción, nada más mejor. A diferencia del otro, aquí es mi panel de control. El color de este holograno también es distinto al azul. Eso podría indicar lo que debemos hacer. Azul. Y se va a seleccionar el azul. Y se va a seleccionar el azul. Haciendo lo nuevo viene de esta tower. Intentamos toquetear el panel de control. Venga. Se ha apagado. A darle de nuevo Joker. Así que es posible volver a encenderlo. Así que tendríamos que poder encender y apagar los hologramas accediendo. Acaba de ponerle control. ¿Es que esto está relacionado con ese código de antes? Vale. El A. 01010. 010. 1 se ha encendido. 0 se ha apagado. ¿Y dónde lo tengo que mirar? Aquí en el... Este de aquí, ¿no? Ese es del mismo color que el que hay más allá Esto tiene que tener algún sentido Puse el botón Aquí viene todo este drama Gente, mira Las rocas que están rodando por el pasillo Bien, ¿no paran? ¿Seguro que esto va a salir bien? Eso se lo ha empeorado Haz algo Joker Me pico más Me la jodo Toma ya Me voy a joder más Ha parado ¿Y si vas al pasillo de las rocas gigantes? Malte, esto sí es una estropicia Está roto Bueno, supongo que es más preciso decir que lo hemos roto Si no podemos pasar ¿Qué vamos a hacer? Quizá podemos pasar sobre las rocas gigantes Intentémoslo ¿Venga Joker? ¡Yup! 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 Bueno, aquí está esto Subimos Otro cuadro Este cuadro es igual que el mural de antes ¿Y si lo activamos? A ver, lo hemos roto el muro este Es el mismo que vimos antes Tengo que tocarlo y pasarlo, ¿no? Vamos a intentarlo Mira que bien Ya está Aunque este es difícil de ver También está desordenado Te gustaría ver con las rocas Vale, yo creo que este es el de la esquina Vale, yo creo que este es el de la esquina no entiendo la guía la guía es el rayo de sol la madre y se lanzó en el coche ahí está si yo no tengo sentido parece que vuelve a estar en orden tirándose delante de un coche en el momento en que la madre de todas se suicida otra voz eres muy joven antes putada qué horror entonces el deseo de olvidar esos recuerdos se ha hecho en la historia de Kurima se ha abierto que es fácil hemos llegado bastante lejos y hemos cebido de pasar la mitad el tesoro está cerca me presenta la gracia de esas caras otra habitación segura están las tres juntas y y y y Ya, las formas están maravillosas. Ver estatuas de tales y acciones en personal es todo un privilegio, si no nos estuviesen en el palacio no nos estarían contemplando cosas así, la verdad es que parece que estemos de viaje por el extranjero, no es el momento de bajar la muerte a medida que hay muchas sombras por delante. Sí. A ver. A ver. Bien. Va bien. Ya está. Reggae y típico. ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! Bueno... Sí, era muy divertido. ¡Ah! Me voy a dejar de dar la aceta. Perdón. ¡Qué profundo! ¿Qué demonios es esto? Tampoco es una distancia en que podamos saltar. ¿Qué hacemos? Está atrapada con la arena. ¡Ah! Mira, hay un caminico. Me queda todo de palacio, tú. Enorme. ¡Ah, me arrabiado! ¡Señor, Siemple! ¡Suscríbete al final! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nos han detalle! ¡No! ¡Mira, Esco! ¡Démenico! ¡Dá, tres, cuatro! A vueltas y suke Muy bien Otra vez, tío, la alarma Una estatua que tengo que quitarle el orbe Esa peta A vueltas y suke esto que paling me apaya con Joker, más o menos la gana para arriba Hay algún tipo de botón, ¿quieres pulsarlo? Venga, vaya esta, ¡pam! Un ratito sigue, así que hay un pescado escondido tras la pared, me pregunta si hay una hora de devolver. ¿Para qué era? ¿Para qué era? No sé... Un cofre, por ahí no está, ¿no? A ver, este no me ha dejado de verdad. Otra habitación segura. Vamos a grabar. No me está, no sé, este balance no es que me esté gustando demasiado. Tiene el tocado de esa puerta y unas dudas de anubis, así que ahí vamos a tener la figura, creo. que hay que salir, ¡porque! Va a ofu. Me ha quedado con 2 DP, eh. Uf. No tiene que ver el mono Ah tío Si, no hay relevo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos Las puertas Vamos a ver una cosa Primero El objeto Café de la blanca Está todo tiene un diseño distinto al resto ¿Nos despierta vuestra curiosidad? Qué raro ¿Por qué no le echamos un vistazo? Hagámoslo Ey, no puedo creer que hayas visto ese gran truco El botón Otro Otro Bastante lioso Mira, esta puerta está abierta No puedo fallar el CEO ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Vale, me da tiempo, entonces... ¡No me jodas! ¡Momento! ¡Vamos! 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 ¿Qué leo? ¿Qué leo? Lo he visto antes, parece que es donde pusimos las gemas de las tatuas del perro de antes. Paso, tenemos que conseguir otra gema que brilla. ¡Qué marciales! ¡Qué marciales! ¡Qué marciales! ¡Qué marciales! ¡Qué marciales! por aquí se lea 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 una pista este botón es el que ha apretado apretado mira hay que prender, hay que recordar donde he cogido la gema, donde he dicho la gema donde he dicho la gema donde he cogido la gema donde he cogido la gema hay que sandras ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me ataca uno solo y falla. Claro, no falla, me lo quitan las 16 solo. Me arrenden, a lo que cojamos. Si volvamos cojitos de pechonas con la guillotina y demás, lo vamos a cortar. Aquí, acertar gema. Esa senda de luz es impresionante, parece que podemos pasar sobre ella. La se aparecerán mientras la cruzamos, ¿no? No me da buena espina. Mientras no la quiten. ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Ni de coño voy a pasar otra vez por ese infierno Solo por no haber pensado bien lo que vamos a hacer Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Seguimos? Vamos Vale, pero debemos andarnos con cuidado Llegáis tarde, pensaba que habíais muerto ¿Qué poco ha faltado todo por culpa tuya? Si de verdad quieres ayudarnos, aclárate, joder Pero estoy segura, ya no queda mucho Otra vez, no, esto es por haberte metido con ella, es cool Tu mujer nos ha metido a todos en este embrollo ¿Qué es esto? Es culpa mía Quiero desaprofanar la paz de este lugar sagrado Esta es la tumba de la farola, que nadie perturbe su descanso Ya no podemos retroceder, no tenemos excavatoria ¿Qué pasa? ¿TA lineplicado de 168? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Especial! ¡Mierda! ¿Qué narices le pasa? A ver, tranquilidad. Tanto margen no nos servía de nada. Ha dicho que ya no queda mucho al final. El placer debe estar cerca. ¡Puah! Dices que hay un montón todavía de piso. ¡Pam pam 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 pam! Espérate, que en el medio hay algo. ¿Vale? ¿Investigamos esto? No, es para abajo. Nada, no investigamos nada. ¿No llegamos ahí o qué? Llegamos, eh. ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Un saludo. No sabes si se podría hacer al otro. Seen que afecte. ... ... ... ... ¡Segazel! Lo vamos a dejar aquí entonces. Quisiera hacer dos horitas, pero es más difícil de lo que parece. Creo que es muy tarde. Y no tenemos las energías eficientes. Lo dejamos aquí. Con el siguiente. Con el fin de... Avanzamos. Terminamos este par de futaba. Que no lo hayáis pasado bien. Gracias por pasaros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.